Ya llegó el tiempo de lluvias, vámonos pa' Cozala Alisten todos los récords, nos vemos en Tabala Saldremos desde temprano, no se vayan a quedar Amarre bien las hieleras, no las vayan a tirar Cruzando ríos y arroyos, nada nos puede parar Los que traen sus patrimotos, tampoco se han de racar Esta vagancia es extrema, al estilo culiacán Mujeres de copilotos, tomándote castelar No perdemos el estilo, acuariados marca pop Tampoco nos descuidamos, se va clavada la col Ya ven que nunca se sabe, hoy en día hay mucho botón Así es que hombre prevenido, ya ven que vale por dos El Cozalaz no es pretexto para tirar el estrés Entre la tierra y sus derechas se ven los racers correr La caravana es muy larga, son pasaditos de piel Siempre cien y pasaditos andamos todos también Esto no es una carrera, el amor es pura amistad Seguimos las calaveras saliendo de Tabala Entre arroyos y las piedras, paramos a descansar Desapamos las hieleras por otra tecatelay A los plebes no distingo, quienes lo dado no están Mi compa que trae un rino, se tuvo que orillar Se le poncho en el camino, hay que parar a ayudar Desde en Capucha me quito por otra tecatelay Hasta la banda ganamos, ya estamos en Cozalaz No importa si nos mojamos, el agua no nos cae mal Así más nos enfiestamos, nada más hay que bailar A la noche ambiente damos, alguien está Cozalaz Me voy charqueando los charcos en una motocana Los 900 pegados no quieren quedar atrás Los plebes del recorrido venimos de Culiacán No es que estemos alterados, es que eso no se nos da Cozalaz 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 Gracias.